La herida se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era menores y las militas, venía miedo, miedo, venía a ganar solita. Hablamos pocos, y se cerró, junto a la herida, junto a la herida me vencedió. Y yo que sí, ni 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 yo que Bajo el cielo, en las minas, las gritas son tíos Y la luna en este instante indiscreta la bendición Bajo el cielo, en las minas, las gritas son tíos Y la luna en este instante indiscreta la bendición Luna es miñosa, luna es fortuna Tenía celos, celos, venía de mi fortuna Pero la nube la ofreció Bajo la nube, bajo la nube la bendición Después no sé lo que pasó Ni latinidad, ni latinidad, ni latinidad, ni latinidad, ni latinidad, ni latinidad donde nos contó. Quiero que sí, yo decía que no, ni latinidad. Ni latinidad, ni latinidad, ni latinidad donde nos contó.